Nuestro sistema de seguridad social perjudica doblemente a los trabajadores a tiempo parcial. Uno, en relación con el cálculo para el acceso a la propia prestación y luego en cuanto a la cuantía de la prestación. Lo que en este caso creo que debería suceder, en fin, y debería modificarse, es el cómputo para el acceso a la prestación. Es decir, usted calcule día trabajado, día cotizado y luego ya aplicará el principio de proporcionalidad sobre la cuantía final de la prestación a percibir. En fin, está claro que si una persona presta servicios durante una jornada inferior a la de un trabajador a tiempo completo, está claro que la prestación o la cuantía de la prestación no puede ser la misma. Pero no se les puede perjudicar también en el acceso, esa es mi opinión, y esperemos que en un futuro próximo podamos encontrar también una modificación de la ley general de seguridad social en este aspecto. Cosa que, por otra parte, no necesitaría más que un determinado consenso, porque no implica la modificación en este aspecto en concreto de ninguna otra norma.